Luchó 10 años contra el cáncer y a pesar de perder recientemente esa batalla, la atleta estadounidense Gabriele Grunewald deja un recuerdo de valentía e inspiración para los deportistas del mundo. Especialista en carreras de media y larga distancia, Grunewald, que falleció recientemente a los 32 años, fue inspiración para muchos otros enfermos de cáncer como ella. En una entrevista con Runnersbord contó que recibía muchísimos correos electrónicos de 20 añeros que estaban luchando con un diagnóstico adverso. Fue campeona estadounidense de metros en pista cubierta en 2014 y sus marcas la situaban en el puesto número 12 de las mujeres estadounidenses más rápidas de la historia por encima de los metros. Después de recibir radioterapia durante su segundo tratamiento contra el cáncer, esta vez de tiroides, en 2011, terminó cuarta en la clasificación de la prueba de los metros para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No acudió a la cita olímpica al no clasificarse entre las tres primeras, pero se recuperó y volvió a las pistas para acabar 2013 en el décimo puesto del ranking mundial en distancia de metros. Grunewald, que a menudo se entrenaba con su esposo en las orillas del río Mississippi en Minneapolis, pensó en 2016 que ya no tenía cáncer, después de que ese año le estirparan la mitad del hígado. Gracias por enseñarnos lo que significa ser valiente y tener coraje. Tu historia y memoria inspirarán para siempre a los equipos de Estados Unidos para toda la vida, escribió la organización. La poseedora del récord de maratón mundial Paula Radcliffe también elogió su determinación y valentía, mientras que otros muchos atletas dejaron mensajes en las redes sociales con el astalle almohadilla Bravelique Gabe, valiente como Gabe. Además de Radcliffe, de Hena Castor, ganadora de la Maratón de Londres 2006, y la corredora de fondo Karaguchera agradecieron a Grunewald la actitud inspiradora que siempre mantuvo antes de su muerte. La comunidad de corredores ha perdido a alguien muy especial. Una persona verdaderamente inspiradora y valiente. Todos mis pensamientos para la familia y amigos de Gabe.